¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inés y Carolina son hermanas y huérfanas. Vienen de Bariloche y la única plata que les quedó de la herencia la pusieron en el pozo. No, no, déjame. Y ahora, pobres, no tienen dónde caerse muertas. Por eso están viviendo en la casa de Paula y Roma. ¡Qué lindas caramera! ¿De quién es? No es tuya, no es tuya. ¡Alona! Paula es una de las damnificadas. Sí. ¿Y Roma quién es? La hija. ¿Paula también está en la lona? Paula es community manager. No, no, no está en la lona ella. Creo que sus padres la ayudan bastante. ¡Lona, rara! ¡Anda! Perdón, perdón, perdón. Bueno, pensé que querías una mañana relajada. Sí, pero no puedo. Me salió una entrevista. Me tengo que ir. Está bien. Estás al servicio de la comunidad. Al final sos como un policía. Como tu amiga, Romina. Romina Baldi. Romina, la que me paró en la puerta del local. Esa. Perdón. No tiene vocación de policía ella igual. Entró para tener un empleo en blanco. A ver, pida, pida. Pero hacía trabajo de escritorio hasta que la mandaron a la calle y quedó pegada en la causa. ¿Vive ahí en el local ella? No. Delicio. Sí, constancialmente sí, en realidad. Porque tenía un novio medio violento, un estúpido. Y bueno, las chicas le prestaron el depósito para que duerma. Igual muchas noches no está. Se va, no sabemos a dónde. Pero ninguna odia a la mujer de Fausto porque... Clara, no. Bueno, sí, Clara, Clara. Porque el tipo la dejó en la lona, la dejó en la calle, endeudadas. Es curioso que una mujer se enamore de un tipo con estas características. No, ¿por qué? Muchas veces pasa que no sabés en qué anda metido el tipo. Ella jamás pensó que él iba a ser un estafador. Al contrario, yo creo que Clara es otra víctima de él. Ahora está hasta el cuello de deudas. Tiene que salir al mundo con casi 40 años, dos hijos, nunca trabajó en su vida. Bueno, te digo, si hay alguien a quien le arruinó la vida a Fausto, es a Clara.